Pam, Pam. Hola, ¿cómo estás? Por favor, dinos tu nombre completo. Hola, buenas noches. Yo soy Pam Cortés, del programa Pam Cortés. Muchísimas gracias por estar esta noche en la serenata de Balcones de Madero. ¿Cuál fue tu experiencia? Híjole, aquí voy a soltar las lágrimas. Mi experiencia fue algo increíble. Déjame decirte que como yo te lo comenté ahorita y quiero comentarlo a la audiencia, hace algún tiempo yo pasé por aquí abajo y de verdad anhelando, con mis ojos viendo para el cielo, dije de verdad quiero estar ahí. Y hoy se prestó esta gran oportunidad con esta bella dama y que de verdad tienes un corazón increíble. Y me permito hablar un poquito de ti, porque estamos charlando desde atrás de cámaras. Y realmente te admiro y te respeto porque tiene, aparte de un ángel increíble, una capacidad de desarrollo intelectual inmensa. Y el espacio contigo realmente para mí es un honor, que me hayas permitido estar aquí fue un honor. Y de verdad cuando yo estaba cantando Amor Eterno de la señora Rocío Durcal, de repente, no sé si tú lo notaste, pero me solté a llorar porque además de que en el cielo está mi abuelito, que es como mi padre, dije estoy aquí y estoy cantando para la gente que quiere escucharme. Y realmente es una sensación increíble, ¿sabes? Porque cómo llenas toda esa magia, todos los corazones de la gente, cómo la gente puede decirte te amo. Realmente fue una experiencia increíble y fue de verdad gloriosa. Sí, eso es lo impresionante, la calidez y la cercanía del público, porque no puedes obligar a nadie a quedarse. Van caminando y de repente se topan con tu voz, se topan con tu presencia y se quedan. Eso es lo más, eso es un sueño, un milagro, es una magia que dan los balcones de madero. Pero cuéntanos, ¿quién eres tú? Pues bueno, yo soy Pam Cortés, tengo un programa de radio, estoy en un programa de televisión, todo esto gracias a Dios. En radio estoy como radiologos.com, mi programa se llama Pam Cortés Live y en televisión lo mismo, se llama Pam Cortés Live. En televisión ya estamos cerca de Sky, gracias a Dios estamos abriéndonos puertas. Qué bueno, felicidades. Gracias y la verdad todo esto se lo debo a la gente, a gente como ustedes, como mi amigo Alfredo de W Radio, a ti, que es un placer de verdad. Yo estoy, no me la creo, es un sueño, es uno de mis sueños para mí. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus planes de cantante? Pues estoy por lanzar mi disco, de hecho algo que te quiero comentar, que es algo mágico. Yo siempre he cantado covers, nunca me ha ayudado a escribir una canción. Quiero comentarle al público, hace algún tiempecito tuve una pérdida un poquito dolorosa y escribí una canción. ¡Ay, qué bueno! Sí, es la primera vez que escribo una canción, se llama Caricias Compradas y a mi abuelita le escribí una canción que se llama A Tus Noventa porque es su cumpleaños, cumple 90 el próximo sábado. ¡Ay, qué bueno! Las primeras personas que van a escuchar esta canción, esta letra, son ellos el sábado, se llama A Tus Noventa, habla de todo lo que ha sido ya para mí y de hecho escribir canciones es algo nuevo, ¿sabes? Porque de verdad es como que te sientas, yo nunca esperé, o sea, realmente es como que tú yo decía, ¡guau! La gente que escribe esas canciones que llegan al corazón, como lo es Amor Eterno, como lo es Abrazame Muy Fuerte, como esas canciones que tú las escuchas y en ese momento, Lolo, identificas tu pasado, identificas a la gente que estuvo contigo. Entonces, escribí esta canción y pues es un sueño, ¿no? Me senté un día y empecé como a traer una canción y me venían las letras, me venían esto, esto, esto. Entonces empecé a escribir y junto con mis músicos empezamos a sacar una canción y esta canción va a salir en mi nuevo disco. Aún no tengo título del disco, todo lo estamos planeando poco a poco porque quiero que sea muy yo esta canción, muy yo el disco, realmente no me gusta ser diferente, lo que ven es lo que soy. ¡Qué bueno! Felicidades, Pam. Dinos cómo podemos contactarnos contigo. Estoy en mis redes sociales, en Facebook, estoy como Pam Cortés, entre paréntesis, oficial, y también estoy en Facebook, Instagram, Twitter, y todas las redes sociales, ya están muchísimas, como Pam Cortés Live, oficial también. Y yo los invito a que si ustedes me han escuchado, que escuchen también mi programa de radio, que es Pam Cortés Live, a través de www.radiologos.com, y que también apoyen causas, como la causa que en este momento yo estoy, si me permites decirlo, ah, sí, claro, claro. hablando en Fundación Unidos Unidos por la Marginación y la Pobreza, donde yo los invito a que ustedes nos regalen un poquito de ustedes. Solicitamos cobijas, cosas que a lo mejor son de segunda mano, pero que gente de Veracruz, porque vamos a ir al estado de Veracruz, a dejarlas, lo necesiten, y también de verdad honrar a toda la gente que nos ha apoyado. Al productor, nuestro productor El Viajero, le agradezco mucho a toda la gente que está aquí en el ENCO, y de verdad es un honor estar sentada a la de esta mujer. Gracias, Pam. Bueno, ya saben dónde nos pueden encontrar, y los esperamos aquí en Balcones de Madero. Muchísimas gracias por la serenata, y esperamos verte pronto otra vez. Felicidades. Gracias.